y Huracán. Muchísimos abrazos en la pérdida de Danús Huracán. Dabove con Kudelka, el técnico de Lanús con sus ex dirigidos Huracán, Gese y Fatori. Lo propio de Dabove contra Oshansky, conocido de San Lorenzo. Al juego nos vamos, la primera es Drozco, una selección de tiro algo cuestionable. A Kudelka no le gusta pero él tiene explicación. La semana me están cagando a pego que patea y que patea, así que bueno. Me quedo ahí y plum. El globo viene complicado, Dabove llega en la cuerda floja en la primera, Pizarro. Le pifia la pelota y no logra rematar. En el grano está Leandro Díaz que tiene historia con el globo y la primera que tiene sacude de afuera del área. Bien por Chávez. El tucumano casi cumple con la ley del ex. 25, una para el globo. El centro de Pizarro, el pata Castro de volea. Apenitas por arriba del travesaño, casi le marca a su ex compañero, Lucas Acosta. ¿La vuelta adentro, la pata Castro? Una media vuelta. Primero, la primera sí, hijo de puta. La verdad que el pata tiene esas cositas. El ex hombre de Sarmiento va a tener otra. Cuatro minutos después, el centro de Benítez de cabeza solo. Se le va también por arriba. Más claras del globo en el primer tiempo. El tucu Díaz. Quiere sacar un lateral rápido, se fastidia. Sigue que salgan un poquito. Están todos metidos atrás. Sigue a Kudelka y atención. Sobre el final del primer tiempo. Esta media Chávez después de un córner. Cáceres se engancha bien ante Gauto. Mata de zurda. La pelota se desvía en Fátor y le queda a Toto Belmonte servidita. Va a remarcar el primero de la luz. Así se festeja en la fortaleza. Un golpe de suerte para el número 5. El gol más fácil de tu vida, ¿no? No, bueno, me quedó y la verdad que pude finir. Muy contento. ¿Pasa de cáceres o no? ¿Te dijo después? ¿Qué pasa que te metí? No, no me dijo nada, pero no, empatear, como me parece. Le rebota ahí y me queda, la verdad que muy contento por el gol. Qué ojete, ¿no? Hijo de puta de todo. Juntos le iba a quedar ahí, pero bueno, bien, bien, bien. Lo hizo fácil. No era fácil. Lo hizo fácil. Lo hizo fácil, dice Lema. Lo cierto es que estaba perfectamente habilitado. Medio campista de Granate antes de convertir. Y hubo dedicatoria. ¿Qué te dijo que hiciste en el aire? ¿Que te vives a hacer una A? Hice la A ahí para mi novia. Hace mucho que quería meter un gol. Bien, porque como no estoy metiendo gol, estaba un poquito más atrás. Cuando le dije, cuando meta un gol, se lo iba a dedicar, así que... Le debías el festejo. Le debía el festejo. El perrito de Grana se va contento al entretiempo con la ventaja por 1 a 0. Ya en la segunda etapa, 4 minutos, una para Huracán. La baja Castro en un córner. Remata Tobio. No le sale muy fuerte el disparo contra Lacosta. Había alargado la lluvia en el sur. Lanús tenía otra. La baja de pecho Pepo de la Vega. Media vuelta de Leandro Díaz de Zurda. Está muy cerquita el palo derecho de Lucas Chávez. La cara de Cócar va a ser reemplazado. Lo dice todo. Muy mal momento de Huracán. Va a tener esta. A Santi, Gese, Garro. El remate de Cordero. Rebote de Acosta. El gol de Novillo. No me equivoco de quedar rebote. Estamos rápidos en la cancha. Después le quedó justo ahí Novillo que me definiría como si fuera delantero. Para suerte de Acosta. Estaba adelantado el defensor del globo al momento del remate de Cordero. Por eso se salva la luz de lo que era el empate. Nuevo triunfo de Grana en la fortaleza. Pésimo momento para Huracán que ganó solamente uno de los últimos once. De esta situación se sale trabajando. Se sale trabajando, pensando, estando tranquilo. Entiendo que no sea un momento que por ahí se viva de la misma forma de afuera. Es normal, es entendible. Pero nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo para poder revertir esta situación. Retrocedemos un poquito para mostrar este detalle. A cuatro del final. Pepo de la Vega controla. Recupera a Benítez. Pide falta el diez. También Kudelka se vuelve loco. Pero se venía la contra de Huracán. Eran tres contra Lema. Finalmente termina decidiendo mal Gauto. Pero se quedaba muy caliente Cristian Lema. Con Pepo de la Vega. Incluso después del pitazo final. Se quedaban discutiendo por esa jugada. Que podría haber terminado en el empate del globo. En paso a paso. Lo explican. Lema me puteó un poquito. Me la tuve que aguantar. Recién me seguía diciendo no. Porque vos. Digo, ¿qué querés que haga? Son situaciones que sabés que no te van a cobrar. Tiene que ser vivo en eso. A lo último también le fui a decir. Bueno, me sacó de vuelta cagando. Pero es full. Es full. Y sí, es full. Eran tres contra full. Hasta rompió el botín. Pero se venía un tres contra mí solo. Porque no te lo van a cobrar. No busco el full. No es que estoy esperando que me toque para tirarme. A veces te la cobran y a veces no. Hoy no la iban a cobrar. Si es el Pepo de la Vega. Le van a cobrar el full. Si es el Pepo de la Vega. No se le van a cobrar. Esto no es por edad. Digamos, en un partido. Si hay un full, es full. No tiene nada que ver. O sea, no voy a decir parada. Pero cualquiera si dice eso. Porque fue full. Y si es full lo tienen que cobrar. Sea el Pepe San, yo. O alguien que debuta hoy en este partido. No en forma de reto. Sino que para que él sepa.